De pie, de pie, de pie, de pie O sea, mesa para allá ¿Qué estás haciendo, amor? Arriendo la tarea A ver, quiero ver la tarea Qué lindo, esas letras, esos números A ver Enseñame la otra página, quiero ver Guau, estás aprendiendo a leer ¿Cuánto te falta para que leas? Mucho año A ver, léeme ahí ¿Qué dice ahí? Na, ne, ni, no, no ¿Quién te está ayudando? La mamá Mamá A ver, ¿qué dice aquí? Me, me, sa Mi, li, li, ma So, pa Ma Pa Ahí Sa No